Hola buenas, seguimos con un nuevo video de pluginsweb.es y hoy vamos a ver dos plugins El primero es este de aquí, Jetform Builder, un plugin hecho por CrocoBlock que son los desarrolladores de todos los plugins de como Jet Engine, Jet Smart Filters, etc. Y bueno, si te interesa, tengo en mi zona premium un curso de CrocoBlock con un montón de clases y bueno, cada semana, cada dos semanas voy agregando una nueva clase con una nueva herramienta Bueno, este plugin lo que hace es crear formularios con Gutenberg Crea un nuevo Custom Post Type donde tú puedes crear los formularios y luego mediante un bloque lo puedes mostrar en el front Tiene 18 tipos de casillas, formulario multipaso, contenido calculado, es decir, tú puedes agregarle un precio, un valor a una opción, por ejemplo Y bueno, puedes configurar redirecciones, emails, etc. Como te digo, este plugin solamente funciona con Gutenberg Y bueno, el otro plugin que vamos a ver es este de aquí también relativamente nuevo que es YesStyle Manager von Gutenberg Y bueno, con este plugin lo que podemos hacer es darle estilo a esos formularios que hagamos Cambiar el color, tipografía, padding y un montón de cosas más Muy bien, vamos a venir a nuestra instalación Yo ya los tengo aquí instalados, los dos, pero los tengo desactivados Así que simplemente voy a activar JetForm Builder Y bueno, ahora se crea esta nueva pestaña Donde tenemos todos los formularios que vayamos creando Aquí tengo uno que he hecho de prueba Y aquí vamos a agregar uno nuevo ahora Y vamos a crear un formulario básico Para que veas cómo funciona Bueno, aquí ponemos un título Pues ponemos formulario básico Ya de forma predeterminada tenemos esta casilla Que es la ID del formulario Simplemente la dejamos ahí y ya está Y tenemos esto de texto Así que primeramente vamos a poner aquí Hacemos clic en el bloque Y aquí vamos a cambiar Y lo primero que queremos es el nombre Por ejemplo, ¿no? Aquí ponemos nombre también Bueno, podemos poner una descripción, un valor Si queremos Y luego aquí simplemente aquí lo vamos a dejar en texto Podemos elegir entre varias más Pero vamos a dejarlo en texto Y luego podemos poner una máscara, ¿no? En caso de que sea una casilla de teléfono Podemos poner una máscara Por ejemplo, esta Para que el usuario cuando ponga los números Siga este formato En este caso no es necesario Y bueno, aquí en avanzado Vamos a poner aquí En preholder Pues pon tu nombre Y tus apellidos Y bueno, vemos que es esto que sale aquí Muy bien, tenemos aquí también la opción de visibilidad Para que solamente sea visible para los usuarios logueados O para los no logueados O para todo el mundo En este caso para todo el mundo Y tenemos aquí para darle una clase CSS Por si queremos dar un poquito de estilo aparte Muy bien, vamos a dejarlo así ya Vamos a agregar otra casilla más Simplemente hacemos clic aquí O aquí arriba Y bueno, aquí el plugin te agrega Todos estos, aquí en JetForm Fields Todas estas casillas, ¿no? Tenemos prácticamente de todo Para subir un archivo De fecha De tiempo Aquí los checkbox Radio Y bueno, ahora Lo que nos hace falta es por ejemplo El email Vamos a agregar otra De TextField Agregamos Y ahora aquí simplemente ponemos email Aquí, email Y aquí vamos a elegir email Y ya está ¿Vale? Si queremos ponemos poner aquí en avanzar en el pressholder Pues Pon tu correo electrónico Muy bien Vamos a agregar otra más Casilla Y ahora en este caso Vamos a agregar un RadioField Lo agregamos Y bueno Aquí podemos seleccionar Post Términos Es decir, contenido dinámico Metafields Pero en este caso Lo vamos a generar manual Vamos a elegir aquí opciones Y vamos a poner aquí Pues primero Aquí el valor Vamos a poner aquí también primero Y luego aquí podemos poner un valor calculado Es decir Si vas a vender un producto A lo mejor tú quieres poner aquí Que cuesta 15 dólares esta opción Si quieres otra opción Le añades 20 dólares o 20 euros Y vas creando opciones Con una cifra para calcular ¿Vale? Ahora lo vamos a dejar así Vamos a añadir otra Vamos a poner aquí segundo 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 aquí también Y ya está Ya te puedes hacer una idea Vamos a cerrar Y ya tenemos aquí Los dos Podemos poner un título Pues elige Una opción Aquí igual Vamos a poner Cambiar esto Vamos a poner opción Y por ahora lo vamos a dejar así Y bueno No me quiero enrollar mucho más Simplemente decirte Que aquí tienes Pues todo esto ¿No? Si quieres subir un archivo Por ejemplo Vamos a poner esta Y ya terminamos La de subir un archivo La seleccionamos Y aquí por ejemplo Ponemos Sube un archivo En PNG Vamos a decir que solamente acepte Vamos a poner aquí Subida Archivo Luego aquí podemos decir Quien tiene acceso a esto Si solamente los usuarios registrados O todos los usuarios Que puedan subir filas Archivos O los que puedan editar Posts Esto es como si fueran los roles Luego aquí simplemente Bueno podemos decir Los tamaños Ahora aquí simplemente Vamos a decir que queremos Que suba PNG Y ya está Ahora simplemente venimos aquí A botón Y podemos cambiar por Enviar Muy bien Ya tenemos las casillas Ahora lo que tenemos que hacer Es configurar el formulario Así que venimos aquí A JetForms Podemos manejar la visibilidad Y bueno Aquí en los ajustes Del formulario Vamos a elegir Como se ve Si quieres que se vea columna O fila Esto tiene que ver con El label de aquí Se pone al lado O arriba Aquí no se ve Se vería en el frontend Yo lo voy a dejar en columna Aquí Cuál es la marca De los campos requeridos Vamos a decir que Sería este de aquí El asterisco este Y el submit type Vamos a decir que sea Ajax Luego aquí Si tenemos las claves API De Google Captcha La podemos poner aquí En este caso no Y luego aquí Donde manejamos las acciones Por ejemplo Podemos decir que Cuando alguien rellene Este formulario Nos envía un email Pero también podemos decir Que inserte O actualice un post Se registra un usuario Se actualice un usuario Puedes llamar un webhook En caso de que utilices Alguna herramienta Como Zapier O Integromat Puedes redirigir A una página Y bueno Puedes conectar con MailChimp GetResponse O ActiveCampaign Puedes crear varias Por ejemplo Yo puedo decir Que se envíe un email Vamos a editarlo Y vamos a decir Que se envíe un email Al administrador El asunto Lo vamos a cambiar aquí Vamos a decir Nuevo email De contacto Aquí en FromName Podemos utilizar Unas variables Que tenemos aquí Vamos a utilizar aquí El nombre Lo copiamos Lo ponemos aquí Aquí en email Vamos a elegir El email del usuario Desde donde viene Lo pegamos Lo pegamos Y luego Aquí tenemos Para poner el email Por ejemplo Aquí sale la idea Pero si yo quiero poner Por ejemplo El nombre Hago exactamente Lo mismo ¿No? Copio esto Y lo pego aquí Ya le quiero poner Lo de la opción Simplemente aquí En Elijo una opción Lo copio Y lo pego Y bueno Ya voy pegando aquí Los resultados Para que te lleguen Al email Bueno Si esto yo Lo actualizo Y ahora Voy a crear otra acción En vez de decir Que también Le redirija al usuario A una página ¿Vale? Vamos a editarlo Y bueno Aquí simplemente Vamos a decir Que una URL personalizada Y aquí vamos a poner A mi página web Comisweb.es Muy bien Vamos a actualizar Y vamos a publicar Vamos a publicar aquí Otra vez Bueno Aquí podemos cambiar Algunos mensajes De validación Y todo eso Pero bueno El tema es que si yo Ahora vengo aquí Vamos a salirnos Vamos a venir aquí A una página nueva Y vamos a poner aquí Contacto Muy bien Y aquí vamos a elegir Ahora un bloque De formulario Que sería este de aquí ¿Vale? Si no te sale aquí Simplemente le das a Mostrar todos Aquí simplemente pones Form Y ya está Y eliges el que tiene colorines Que es el de CrocoBlock Lo agregamos Y aquí nos dice Seleccionamos un formulario Vamos a decir El formulario básico Bueno Podemos modificar aquí Lo de la marca Del campo requerido Etcétera Pero bueno Vamos a dejarlo así Simplemente Y vamos a publicar Muy bien Vamos a ir a ver La página Y bueno Simplemente vamos a rellenar Los datos Vamos a poner aquí Pepe Sánchez Aquí m Pues pepe Arroba pepe.com Voy a elegir aquí El segundo Aquí vamos a elegir Un archivo Muy bien Si te das cuenta Solamente lo dejas elegir Formato PNG Vamos a elegir este por ejemplo Lo abrimos Ya tenemos aquí la imagen Y bueno Simplemente vamos a enviar Enviamos Dice que ya Se ha enviado Y vemos que directamente Me redirige A plumesweb.es Además Vamos a venir aquí A utilities Vamos a abrir MailHawk Que es para Como estoy utilizando Localhost Pues tengo esta plataforma Para comprobarlos en Mail Bueno Vemos aquí Que sale nombre Vemos que en el nombre No funciona La variable Pero si vemos Que aquí Los detalles Vemos que sale nombre En este caso Pepe Sánchez Opción Como he elegido La segunda opción Vemos que sale El segundo Y bueno Si hubiéramos agregado Los diferentes campos Pues también saldrían aquí Así que bueno Como veis Es una herramienta Bastante interesante Y bueno Por último Ya antes de terminar El vídeo Vamos a venir aquí A salirnos Y vamos a darle Un estilo No vamos a ver Este plugin De aquí ahora Vamos a venir aquí A plugins Vamos a añadir Uno nuevo Perdón A instalar A los plugins instalados Que ya lo tengo instalado ¿Vale? Y lo vamos aquí A activar Muy bien ¿Qué ha pasado ahora? Que si venimos ahora Otra vez aquí A páginas A todas las páginas Vamos a meternos En la página De contacto Y bueno Si yo ahora Selecciono el formulario Vemos ahora que sale Este especie de pincel Que si yo hago clic Y bueno Aquí tenemos diferentes estilos ¿No? En general Para las columnas Para anterior Siguiente Los mensajes ¿Vale? Vemos que Que podemos cambiar La tipografía El color Mensaje de row Los labels Por ejemplo Vamos a cambiar los labels Lo tenemos aquí dentro Vamos a hacerlo más grande Para que simplemente lo veas Vemos que se pone más grande Vamos a cambiarlo de color Vamos a ponerlo en este verde Bueno Aquí no se ve Algunas veces Pero después Cuando vayamos a ver el formulario Veremos que los cambios Si afectan ¿No? Bueno Vamos a cambiar aquí Algo en form row Podemos hacerlo Podemos hacerlo Que se separe más Por ejemplo El mensaje aquí De formulario enviado También lo vamos a hacer Más grande Vamos a Ponerle aquí Una transformación Que sea en mayúsculas Y lo vamos a poner En color naranja ¿Vale? Bueno Ahora aquí no se ve Pero si yo esto Ahora Actualizo Y vamos a ver la página Bueno Ya vemos que aquí Si se observan Los cambios Y si yo Ahora pongo aquí Cualquier cosa Muy bien Y lo doy a enviar Vemos que el mensaje Ya sale más grande Y sale de este color Bueno Pues Hasta aquí ha llegado el vídeo Nos vemos en el siguiente tutorial Un saludo